Hoy somos imagen en Sodimac. Empezamos con las pruebas para los videos en TikTok. Uno, dos, tres, probando, probando. Y aquí empezamos con el maquillaje para la sesión de fotos. Este es el outfit que llevo. Me van a poner un cinturón con varias herramientas. Y bueno, después de eso vamos a grabar unos TikToks. Y bien, aquí firmando el contrato millonario. Les aconsejo que lean bien cualquier contrato que ustedes firmen. Les cuento que acabo de terminar de grabar. Me dieron estas botas. Y así son las instalaciones de Sodimac realmente increíbles, limpios y hermosos. ¡Hola! Les cuento que me volví a cambiar otra vez porque aún no terminan conmigo. Me van a realizar algunas fotos más. Así que vamos, ¿qué onda? Allá está la producción. Realmente estoy... I'm happy to be here. Estoy feliz, pero... Ya me he cansado con las ojeras a mí. Allá está la producción. Son las 5 de la mañana y seguimos con la sesión de fotos. Y recuerden, somos del Círculo de Especialistas de Sodimac. Y obvio que recibimos muchas ofertas. Siendo del Círculo de Especialistas de Sodimac, también recibimos capacitaciones todos los días. Bye, bye.